Un aplauso, un aplauso, un aplauso Un aplauso pa' ellos Un aplauso fuerte pa' ellos Que son las personas que están apoyando Así que si son listos Suéltalo que la gente quiere Suéltalo, suéltalo, suéltalo Suéltalo que la gente quiere Suéltese el remix El tercero mundial y ganame de hacer soco Que tu mítico, mítico y tu mujer lo disfruta Gama, sustra, dije, puta La que dice que suena Es la que lleva la patuta Gama, sustra, fijo, puta La que dice que suena Es la que lleva la patuta El tercero individual se pega Oye werfi y lo repito Si el tercero individual se pega Oye werfi y lo repito Si el nájito se entrega, oye, vuelve el rinco ¡Este disco! 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 le dije a mi mamá que estaba en vigía le dije a mi mamá que estaba en vigía y ella me dijo que ya no ando yo y le dije mami espere, le voy a marcar porque la gente de vigía espere yo le marco, yo le marco ok, ok ok, ok ok mami ok mami, estoy aquí en vigía mi mamá no me cree entonces yo quiero que hagan una huida de mi mamá que está en vigía pero una huida que se escuche una huida de vigía y ahora sí, ahora sí suéltalo, repito y suéltalo, suéltalo, suéltalo ahora sí, pero una huida de huida esto es el amor una huida de la de esos sociales de tu pibita, mi pibita sucia, dije para la que viste de su apagia la que lleva la matuta y cama una huida de huida es la que lleva la matuta si el truco se pega hoy esta en vivo, repito si el truco se pega hoy llevo el río dice que el truco se pega hoy esto es el truco repito si el truco se pega el truco se rea el truco se rea Así que sigue los bailamos y se bailan el Y cuando toque epic, cuando bailan el Para que bailen tus ojos, digan bien Me he pegado los padres, o sea que Escúchale a la fracita, la gordita, la gordita para que venga a gozar, a gozar con el 1 por TCC, me mató, goce en la gigoteca, y lo baila en carretera también, y si viento que respeta, se lo entienden, goce la disco, goce mi famisa bien, 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 bien bien, 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 esto es para la cola, me va TCC, vamos a meterlo en el, Esto es bien buena, bien maquillada No se se coja, cuando usaste de atrás Mi cuerpo me tomaba en la distancia sexual No se lo pamo' matar Cachetón, adentro, por allá No pegas los oídos y el celuco normal Como si ya, así es que me gusta No se lo pamo' matar Póngala, póngala, póngala Dice, goti bruta, llegó tu proti bruto El atuto, el maluco, el que anda con tu cortece Con el cojito es para Pero, pero conmigo Pero, pero conmigo Llegó tu proti bruto, el atuto, el maluco, el que anda con tu cortece Con el que para, 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 para Tú solo con la buena, no funciona con la mala Ahora toco con el punto, muéstrame el punto Anda con un cojo, pero dos, las tres, punto Gira la bolita, para usted Si quiere que no es lo que yo, porque yo te atropello Yo no tengo millones, carros y mansiones Gracias a tu huella, que la casa se repone Y te moco foco y cambio, ya pimpiando La casa de Rito Cuando está en crowdfunding Ah, ah, eh, ah, ah Me sigue el culto Rotis, 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 rotis Lo que pasa, lo que pasa a Tizzy Ellos están gozando Y estamos gozando Yo, desde mi vida Hasta divina Coge, 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 coge Coge, coge Un aplauso para ellos que ya ganó bajar Ellos fueron un aplauso fuerte Y vamos a seguir gozando